La oportunidad tiene que ver también con el Ministerio de Desarrollo Social, Nico. Sí, porque el Mides presentó las bases del Plan Nacional de Cuidados 2021-2025, que se enfocará en la primera infancia, la descentralización y la profesionalización de los funcionarios. También se establecerá un protocolo de actuación para los cuidadores que reciben o presentan denuncias por delitos como acoso y abuso. Este último proyecto surgió luego de estudiar los resultados de una auditoría interna que se realizó en la cartera. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué cabe esperar entonces del sistema de cuidados de a quién más? Vamos a conversarlo con la directora del Programa Nacional de Cuidados, Florencia Cral, a quien estamos recibiendo en Estudios de esta mañana. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida, acompañanos. El Programa Nacional de Cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, era un buque insignia del gobierno anterior. Cuando asumió este gobierno, cayó la pandemia, eso nos sacó del foco de muchísimos temas importantes entre ellos. Desde el punto de vista conceptual y de manera esquemática, para entrar a profundizar después en los distintos aspectos, ¿hacia qué programa de cuidados o sistema de cuidados vamos en estos próximos años? ¿Cuáles son las continuidades y las diferencias que tiene con lo que se había logrado armar durante el gobierno anterior? Bueno, nosotros en realidad asumimos hace un mes, eso lo destaco, pero nuestra preocupación principal con el equipo de la Secretaría era confeccionar, diseñar un Plan Nacional de Cuidados, presentarlo a la Junta y en este periodo logramos eso. Como tú lo decías, las principales bases, en realidad tenemos como un objetivo principal y general que va transversal a todo el plan, que es profesionalizar y humanizar los cuidados. Y a partir de ahí luego tenemos distintos objetivos específicos, entre los cuales está la infancia y la primera infancia, como tú lo decías, luego están nuestros servicios, que seguramente hablaremos de ellos, y el tema de la dependencia. Y allí tenemos esa línea de, en primer lugar, descentralizar a nivel territorial y llegar a todo el país. Ya comenzamos a hacer giras, queremos mejorar en todo lo que es la calidad y la profesionalización de nuestros servicios a nivel país. Y después, en cuanto a los servicios, tenemos cuatro básicos servicios que son el tema de los asistentes personales, luego está la teleasistencia, luego los centros de día y los centros de larga estadía. Los asistentes personales son como el gran capítulo que tiene en tema de servicios el programa, porque se lleva gran parte del presupuesto, por lo pronto. Yo estaba revisando los números de la memoria anual del año con el que se cerró el gobierno anterior y estaba revisando estos, o sea, los números que incluso usted daba en una entrevista reciente. Parece que están más o menos igual, como que se ha quedado congelada la situación respecto a los asistentes personales. Usted hablaba de unos 6.000 binomios, o sea, asistentes asignados a personas que están en situación de dependencia. Estaban en 5.790 a fines de 2019. Y lo mismo con la cantidad de asistentes personales directamente, porque algunos asistentes personales atienden a más de una persona. Estamos en el torno de los 4.500. ¿Cuáles son los planes respecto a eso, que es como el gran motor que tiene el sistema? Sí, bueno, correctamente. En realidad es el programa que se lleva más cantidad de presupuesto. Y nosotros lo que queremos, en realidad, es cuando hablamos de profesionalizar y humanizar, si bien va a todos los programas, ese programa es el que requiere una urgencia de nuestra parte. Porque tú hoy hablabas de profesionalizar a los funcionarios. Y te corrijo un detalle, no son funcionarios. Y ese es el tema clave en este servicio. Es a los asistentes. Ah, los asistentes personales, en realidad, son algo sui generis en el derecho, que es un poco lo que nosotros observamos. Que legalmente queda una figura en donde todo el servicio se solicita a la Secretaría Nacional de Cuidados a través de nuestro portal. Nosotros valoramos esa solicitud, valoramos desde las visitas a la casa para ver el grado de dependencia, si es leve, moderada o severa, de la persona que lo solicita. Y también valoramos el nivel socioeconómico. Y a su vez, una vez que nosotros formamos, y tenemos que también eso nos compete a nosotros, la formación de todos los asistentes personales, esa valoración se informa al BPS. La lista de asistentes personales está en el BPS, es taxativa, y el usuario que solicitó un asistente personal no puede elegir en el mercado. Va a elegir dentro de los que le asigna el BPS. Pero una vez que el BPS se lo asigna y se genera ese binomio, como tú decías, la relación laboral, el vínculo laboral, se genera entre la persona que se lo solicitó y el asistente personal. Y ahí ni el Mides ni el BPS son parte en ese contrato. Eso es lo que nosotros queremos. No son funcionarios del Mides, digamos. No, no son funcionarios del Mides. Y eso es un gran tema porque es lo que ha llevado a todas estas cosas que mencionábamos. ¿Cuáles son las dificultades? Las denuncias, sí. No, quería preguntarte, cuando hablás de humanizar, justamente, ¿por qué humanizar? ¿Hay situaciones complicadas? ¿Estas denuncias que ha habido en los últimos días, a eso te referís? Me refiero a una globalidad. En realidad, yo no sé si ustedes conocen un poco mi historia y por qué el Ministro me fue a buscar a mí para ello. Yo nunca acompañé la militancia política, lo mío es básicamente técnico. Y en realidad yo fundé una fundación que se llama Humaniza Josefina, en donde me he profesionalizado en lo que es la humanización. El concepto general y mundial de humanización es poner a las personas en el centro de los cuidados. Nosotros hemos logrado un sistema fantástico, pero se ha centrado en el sistema en sí mismo. No en las personas. Y no en las personas. Y nosotros queremos centrarnos en las personas y en el cuidado de esas personas. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la falta de capacitación, ¿tiene que ver con eso también? Tiene que ver con eso. La falta de capacitación ha llevado, tenemos unos números que superan la mitad del servicio de asistentes personales. Eso genera que la gente que hoy está al cuidado de una persona no tiene la formación necesaria, podrá tener cariño o ponerle mucho cariño al trabajo. Pero le faltan muchas competencias profesionales que hacen a que el cuidado sea centrado en esa persona a la que se está cuidando. Si bien yo entendí bien, no son funcionarios, pero tienen el aval, tanto del Mides como del BPS, porque son adjudicados con su mediación. Sí, son adjudicados, deberían ser controlados, la demanda ha superado y en ese sentido se ha desmerecido lo que es la supervisión. El Estado debería estar controlando y se afecta un seguimiento, porque se hace imposible controlar 6.000 relaciones laborales. ¿Cómo se habilita una persona a formar parte de esto? ¿Tampoco hay un control en la habilitación? Sí, hay un control en la habilitación. De hecho, las personas que se postulan para asistentes personales pasan por la Secretaría, pero sucedió desde el 2017 a esta parte que se asignaba el binomio sin tener la formación. ¿Y la capacitación? ¿Y la capacitación? ¿Es la responsabilidad del Mides, en este caso? La capacidad... O tenía que ser cuando los eligen de estar capacitados. No, la capacitación es una cosa que se articula entre varios y es una de las cosas que nosotros estamos revisando en este plan. Se articula. La capacitación, por ejemplo, a primera infancia, se articula con el INAHU y con lo que es el CENFORES, que es el Centro de Formación a la Primera Infancia. Eso se está revisando. La currícula no estaba acorde a lo que nosotros queríamos. Y luego, la capacitación a la gente de cuidados de adultos mayores también requiere una revisión. Pasa, se articula con el MEC. Ya tuvimos reunión con el Ministro de Educación y Cultura, con el INAHU. Estamos articulando y por eso nuestra prioridad era convocar a la Junta. Porque se ha generado como un imaginario colectivo de que la responsabilidad del sistema de cuidados es solo del Mides y en realidad es un sistema nacional integrado de cuidados. Por eso convocamos a la Junta y comenzamos a articular con el Ministerio de Educación y Cultura, con ANEF. Una de las cosas que nosotros nos han consultado mucho también es qué pasa con esos chicos que no les permiten el ingreso a un centro educativo porque no tienen un asistente personal. Y desde el punto de vista educativo, quizás no requiera un asistente personal, que solo debería enfocarse en los cuidados, sino un asistente terapéutico o pedagógico que muchas mamás de esos chicos nos lo reclaman. Formado, formado para eso. Claro, formado para eso. Y que no es el Mides el que lo tiene que formar en eso. Entonces ahí ya estamos articulando con ANEF para ver qué figura, si la figura tiene que ir acompañando a cada chico o en realidad la tendría que poner el centro educativo. Bueno, esas son todas las cosas que nosotros tenemos en agenda. ¿Hay muchos chiquilines en esa situación que no pueden acceder a la educación porque no cuentan con un asistente? Bueno, nosotros hoy eso está yendo a nivel de lo que denominamos las excepciones y es lo que también tenemos bajo estudio. Hoy tenemos 793 personas trabajando en régimen de excepciones, lo cual nos parece demasiado, porque nosotros queremos enfocarnos en la generalidad, no en las excepciones. Y hay situaciones, por ejemplo, de localidad en donde no hay asistentes personales en el interior o de chicos menores de 15 años que requieren para ingresar a un centro educativo un asistente personal y se han ido generando a través de excepciones. Nosotros no compartimos el régimen de excepciones, queremos, y eso es una de las cosas que nos propusimos en la Junta, el protocolo que tú mencionabas y criterios objetivos para otorgar asistentes personales, tanto a nivel territorial como a nivel de solicitudes formales. ¿Hay situaciones puntuales, usted ha mencionado, de cuidadores que están cobrando pero no están trabajando en estos momentos? ¿Eso lo han detectado? ¿Está en un cruzamiento de datos? En realidad estamos enfocados a un cruzamiento de datos, ya nos reunimos con el BPS también por ese tema. Nos consta porque nos los han dicho, pero por esa falta de supervisión que el sistema no nos permite supervisar 6.000 relaciones, tenemos una situación fáctica que se da, que es que la persona que solicitó el servicio hoy no está conforme con ese servicio o no lo requiere más, y como no tiene el monto para pagar el despido, que esa es una de las cosas que nosotros decimos cuando se genera esa relación laboral, termina el Estado fuera y el despido corresponde a la persona, no tiene, y entonces le dice al asistente personal no vengas más. Y el Estado no tiene forma de enterarse de eso. Sabemos, porque nos han dicho de situaciones, pero es una de las cosas que tenemos que hacer, controlar y trabajar con el BPS para ese cruzamiento de datos. ¿Qué pasa con el despido en ese caso? Porque si la persona que recibe el servicio no lo puede pagar... Que es lo más probable, además. Que es lo más probable, porque para eso existe el sistema, no para gente que no tiene... Es que es lo que decimos nosotros, es un contrasentido, que la persona pide un subsidio porque no puede pagarle al asistente personal y cuando se quiere desvincular, tenga él que hacer frente a eso. Nosotros hemos tenido citaciones al Ministerio de Trabajo por este tema y realmente nunca se ha responsabilizado al Mides por esa relación laboral. Porque la ley es clara al definir que la relación laboral se genera entre las dos partes. Y nosotros como Estado tampoco avalamos eso, porque no es que queremos dar por un lado protección y por otro lado desprotegemos. Nos hemos reunido con el Sindicato de Asistentes Personales y tanto los asistentes personales como las personas nos hablan de una fragilidad y es, reconocemos que hay vulnerabilidad y fragilidad. Y es que posiblemente la gente ni siquiera sepa que llegaba el momento va a tener que pagar el despido. Es lo más probable. O si le dicen que no vengan más que no saben que tienen que avisar. Bueno, las denuncias y quejas que se han generado son por ese tema, ¿no? O por desvinculación a nivel laboral que no saben qué hacer o porque no están conformes con la conducta que tiene ese asistente y el híbrido que queda desprotege a ambas partes. Dale, dale. No, quería... Perdón que voy a tomar un poco de agua. Sí, tranquila. Se ha hablado de... El ministro Lema ha hablado de situaciones de maltrato concretamente que se han encontrado y mi duda ahí era si a la hora de seleccionar el personal se hace algún tipo de evaluación psicológica, algún tipo de evaluación para saber si la persona está apta para tratar con niños y con ancianos, que son dos poblaciones extremadamente vulnerables. Bueno, esa es una de las cosas que queremos corregir porque hasta que se daba formación, que como les decía, eso fue hasta el 2017, del 2017 en adelante no se ha dado formación. ¿Y qué pasa? Cuando las personas se presentan porque requieren el cuidado y hay personas en lista de espera para formarse, se las ingresó a la relación laboral sin formarse. Ellos se habían anotado en lista de espera para formarse, pero como no había formación para otorgarles, se los ingresó a la relación laboral. Nuestra prioridad es brindarle formación a quienes hoy están conformando un binomio y están sin formarse. Y otra de las cosas, Paula, en ese sentido es que la formación es básicamente única, es un modelo único de 152 horas en donde se les dan 12 horas prácticas y 140 teóricas, pero en ningún momento se distingue si, por ejemplo, la práctica es hacia adultos mayores o hacia primera infancia. Entonces la gente, y es más, nos dicen que la práctica generalmente se hace en lugares donde se atiende a adultos mayores, con lo cual quien quisiera cuidar a un niño no se especializó ni se formó ni se entrenó como para cuidar a un niño. Yo decía que la foto de los asistentes personales y de los binomios es casi idéntica a la que teníamos en 2019. ¿Qué ha ido pasando con las personas que se han ido anotando en este periodo? ¿Cuánto es la lista de espera, digamos, de personas que no están recibiendo el asistente y tendrían las condiciones para hacerlo? ¿Y cuáles son las previsiones de cuidados respecto a qué va a pasar con esa cantidad de binomios de acá para adelante? Por las vías normales que entran ya están en el sistema del BPS y se han ido dando. El otro día me cotejaban los datos y realmente en el BPS este año en lo que va del 2021 se han altado relaciones de asistentes personales unas 500 o 600 relaciones. Lo que sucede es que tenemos frenadas las excepciones, no estamos otorgando excepciones y no las vamos a otorgar hasta que podamos revisar cómo está el sistema y mejorarlo. Nuestra prioridad a partir del plan es trabajar en un piloto que nos permita rápidamente hacer más eficiente el tema de asistentes personales. Hoy decían que se nos va la mayoría del presupuesto y es verdad, nosotros tenemos 1.700 millones de pesos anuales asignados en este presupuesto y de esos 1.500 se van en asistentes personales. Nosotros no podemos seguir con esa cifra dando lo que hoy estamos dando. Queremos dar algo mejor, no vamos a desvincular ningún binomio que hoy exista, pero sí vamos a mejorar y vamos a profesionalizar al futuro. Por ahora no saben cuántos van a ir agregando. No, no sabemos. Hoy no sabemos. ¿No hay gente en lista de espera como Génito? Hay gente en lista de espera de excepciones. De excepciones. Y hay gente en lista de espera para formarse, sin duda. Porque tenemos los que hoy están trabajando y todavía no se formaron y tenemos gente que se quiere formar y todavía no la podemos habilitar. Pero las personas que están necesitando un asistente personal y por hoy no lo tienen, ¿cuántas son? Es muy poco. Es muy poco. No sé decirte con exactitud porque están más que nada por la vía de las excepciones. Porque se dan, se dan casos, aparte, yo lo decía, pero a partir de que se anunció el plan y que tuvimos la conferencia de prensa, empiezan situaciones individuales a llamarnos a nosotros y eso no puede permitirse porque ese es el régimen de las excepciones que no vamos a permitir. Ahora, las excepciones están, por ejemplo, niños que tienen que ir a la escuela con acompañante y no pueden ir. Bueno, eso es lo que queremos articular con ANEP, con el Ministerio de Educación y Cultura, con INAO, en realidad, más que nada, con ANEP. Nosotros tenemos planificada ya una reunión con el presidente de ANEP porque se requiere definir criterios para ver qué es lo que ese chico requiere para entrar a la escuela. Y otra cosa que nosotros decimos que hemos recibido alguna denuncia del Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, en cuanto a que nosotros somos los que vulneramos el derecho a la educación y no consideramos que sea así. Porque el hecho de que no le asignemos un asistente personal, no somos nosotros responsables de la falta del derecho de ese niño, la vulnerabilidad del derecho de ese niño a ingresar al centro educativo. Lo tenemos que hablar, no es ANEP tampoco, tenemos que ver las situaciones cada caso. En realidad, ¿por qué la escuela define que el niño no va a entrar si no tiene un asistente personal? La escuela debería definir y aceptar y de hecho lo hemos hablado con muchos padres que nos han pedido entrevista y los hemos recibido y nos dicen hasta hace unos años no había inconvenientes, hasta el 2014, creo que el 2014 se permitía el ingreso de los niños. Fue después de las reglamentaciones que los centros educativos como que empezaron a decir, no, si no tienen un asistente personal el chico no entra a la escuela y no es así. Y eso es algo que tienen que directamente hablar con ANEP. Es eso. El derecho a la educación nunca debería estar vulnerado de ninguna manera. No debería. Y es lo que nosotros entendemos, no debería. Y en ese caso, si es que existe un requerimiento específico por parte de ese centro educativo tendrían que ponerse de acuerdo con ustedes en este caso para ver cómo se establece. Correcto. Y aparte el cuidador, el asistente personal concretamente, es como decimos, es los ojos, los brazos o los pies del niño lo acompaña al baño pero no le enseña las tablas que pueda estar enseñando una maestra. ¿Qué hace la familia que esté en esa situación, por ejemplo, ahora? ¿Qué debería hacer? Bueno, las familias ingresan al sistema de asistentes personales pero lo que estamos coordinando y es un híbrido porque nosotros no lo tenemos definido, no se olviden, les reitero, hace un mes que estamos en el cargo y hemos articulado reuniones con todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Entre ellos está ANEP, está el Ministerio de Educación y Cultura, está el INAO, tenemos que articular con ellos para poder darle una solución a estas familias. Pero no está en nosotros la responsabilidad única. Bien. Entente. Bien. Bueno, Florencia Cral, directora del programa Nacional de Cuidados, muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Un placer. Que pasen muy bien. Buena jornada. Bueno, hacemos la pausa. Landa. … Landa. Landa. Gracias por ver el video